Y ante la Corte Penal Internacional será denunciado como un crimen de lesa humanidad la muerte violenta de 10 jóvenes entre el 9 y el 10 de septiembre en Bogotá y Soacha, Cundinamarca. El anuncio fue hecho por un grupo de congresistas y concejales de Bogotá durante una audiencia pública sobre violencia policial y uso excesivo de la fuerza. Para el senador Roy Barreras es claro quién dio la orden para disparar en Bogotá contra jóvenes que no eran delincuentes o miembros de organizaciones ilegales, quienes en su concepto fueron fusilados. El responsable hoy del recrudecimiento de estas violencias es el partido de gobierno inspirado en una lógica que ha devuelto al país a la negación del diálogo y a la estigmatización del que es diferente como un enemigo. Durante la audiencia se dieron a conocer más videos revelados por la ONG Temblores en los que se ve el momento que uniformados de la policía disparan contra los manifestantes. El senador Antonio Sanguino cuestionó las manifestaciones de apoyo del presidente de la república luego de los hechos. Ofende a las víctimas el hecho de que el presidente de la república se hubiese uniformado, se hubiese disfrazado de policía y hubiese visitado los CAIS, que son los lugares desde donde se disparó y se asesinó por lo menos a estos jóvenes. Entre tanto, el concejal de Bogotá, Diego Cancino, afirmó que se trató de un hecho de terrorismo de Estado que recuerda las épocas de violencia desbordada orquestadas por el paramilitarismo. Lo que ha vivido nuestra ciudad parece tener un aire de familia con las prácticas y masacres paramilitares, muchas vinculadas con militares y fueron las que sucedieron en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que sucedió antes de las masacres y lo que sucedió durante la masacre es muy parecido a lo que hemos vivido en Bogotá y que desembocó, repito, en la masacre del 9 de septiembre. El senador Feliciano Valencia aseguró que con calificativos como comunistas o castrochavistas se está atacando a quienes piensan diferente en el país al punto de atentar contra su integridad personal. Huérfanos, viudas, heridos, gente mutilada, inválidos. ¿Quién responde por eso? Durante la audiencia también se advirtió que en Bogotá existe un plan para agredir y afectar a población LGTBI.